...parecería nueva etapa, homenajear a los campeones. Cumpliéndose 25 años de aquel Campeonato de América logrado en Santiago de Chile contra el Cobreloa y ganado por 1-0 con gol de Morena, hoy Peñarol homenajeó a los campeones. La directiva de Peñarol hizo justicia por mano propia, un acierto en el tiempo y el espacio, un reconocimiento absolutamente merecido. Los campeones de América del 82 recibieron hoy el homenaje en el Museo del Club, cada integrante del plantel, incluyendo a un Hugo Bañuelo vigente a sus 92 años, recibió una camiseta con el número 82 y su nombre. Es un logro muy importante dentro de un año maravilloso, porque se ganó la Copa Libertadores, la Intercontinental, el Uruguayo y el torneo de competencia. Fue Morena precisamente el que abrochó con su gol aquella campaña inolvidable. El 30 de noviembre de 1982 tenía, a la noche, este sonido. Otra gloria pasada, otro homenaje presente. Y el futuro, ¿quién mejor para augurarlo que el gran director de aquel guión de película? Espero que estas reuniones se repitan, sobre todo con juventud, con gente joven en el momento. Muchas gracias por la atención y disculpen.